¡Algo de Amazónito! ¡Explosión! Conmigo su casa, su cuarto, su cama, su piel se quita y dado su cara Conmigo su gente, mi amiga, su hermana, que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta Y es algo que me llena y en mi mente se me queda imaginada cada vez que le veo ¡Melody! Ay, cada vez que le veo, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que de siempre estoy pensando No sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que de siempre estoy pensando ¡En qué modo sé! Con el camino, ¡bras horas que pasa! Su cuerpo es herida, su sombra se perca, conozco el sonido, cada vez que es linda, su cuerpo es herida, y mi mente se clara, y hay sangre que me quema en mi mente, si me quiero, se va a quedar, cada vez que me doy, y como mi solita, y cada vez que me doy, no sé, me cago quieto, me lanzo a cien, sigo soñando, me arriesgo a perder, y es que me gusta tanto, que de siempre estoy pensando, no sé, me quedo quieto, me lanzo a cien, sigo soñando, me arriesgo a perder, y es que me gusta tanto, que de siempre estoy pensando, no sé, Con la melodía ¡Alecía Arte! Con ustedes, Uchulú y el ingeniero bailarín ¡Mi Jaira! ¡Ingeniero! ¡Mi Jaira! Sigo soñando, me rezo a perder Es que me gusta tanto que siempre estoy pensando no sé Me quedo viendo, me lanzo a perder Sigo soñando, me rezo a perder Es que me gusta tanto que siempre estoy pensando no sé Sigo soñando, me rezo a perder